El Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace repostar. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Señor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para que el Señor Jesucristo, que ha vencido en el dolor, se acuerde de los pobres, de los afligidos, de los enfermos, del amor inmunos y de los que sufren por cualquier cosa, roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor, sea agradable. A Dios Padre Todopoderoso. Con todo el Señor, alegamos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo de mi santo. Demos gracia al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exultarte en este tiempo glorioso, en que Cristo en nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, por Él, los hijos de la luz amanecen en la vida eterna y se abran en los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido inmolado. Soy la tierra de tu gloria. Por Él, los hijos de la luz amanecen en la vida y se abran en los fieles las puertas del reino de los cielos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y se abran en los fieles las puertas del reino de los cielos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y se abran en los fieles las puertas del reino de los cielos. ¡Gracias!